Jornada Electoral Coahuila 2020 Cobertura Especial Esta mañana de 18 de octubre, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, arrancó así con la jornada electoral. Trabajado de la mano para garantizar que hoy las y los coahuilenses tengamos la oportunidad de acudir a las urnas a manifestar nuestra voluntad libre y soberana para la renovación del Congreso del Estado. Como es sabido, esta elección es muy importante para las y los coahuilenses, no solo porque con nuestro voto elegiremos a las y los integrantes del Congreso del Estado de Coahuila, quienes a partir del 1 de enero de 2021 serán nuestros representantes en esta institución democrática central, sino porque también las autoridades electorales hemos garantizado que este acto se celebre en medio de la peor crisis sanitaria del último siglo, sin poner en riesgo la salud de las y los electores. En primer lugar, a nombre propio y de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, quiero agradecer a los más de 15.321 coahuilenses que dijeron sí a participar como funcionarios y funcionarios de las mesas directivas de casillas y que en estos momentos ya se encuentran instalando las 3.828 casillas electorales que recibirán los votos de más de 2 millones de coahuilenses. La participación de ellas y ellos hace posible que nuestra democracia se materialice y perpetúe. La mejor manera de manifestarles nuestra gratitud es acudiendo a las urnas a emitir nuestro distracción de forma libre y segura. También dio a conocer la lista nominal que corresponde a 2.220.746 coahuilenses y para ello se han instalado en todo el territorio estatal 3.828 casillas, además de 13 casillas especiales y 54 urnas electrónicas. Para la multimedia del Diario de Coahuila, informó Galad de la Rosa. ¡Gracias!